Entonces, comenzamos esta clase con Five Corner. Vamos a tratar de avanzar lo máximo que podamos y después nos va a quedar una tercera clase para las que queden hoy y para las fórmulas. Entonces, vamos a tratar de avanzar de aquí hasta las 18 horas para poder ver todas las flores en tres clases y las fórmulas en la tercera y última. Entonces, Five Corner es una flor bellísima. Es la flor para el autoestima en el sistema de Australia y es la flor que es muy importante para todo lo que sea el autosabotaje. Siempre el autosabotaje lo que hace es que, teniendo las posibilidades, teniendo el deseo, teniendo la capacidad también, en algún punto nos saboteemos y no podamos cumplir con aquello que es nuestras metas, nuestros deseos. Entonces, aquí tenemos una flor muy potente para todos los problemas que puedan ser de autoestima, de inseguridad, de miedo a la exposición, de esto de tratar de pasar desapercibido. La flor, fíjense lo hermosa que es y lo colorida y lo llamativa, hace que la persona hasta empiece a cambiar de forma de vestirse, a ponerse más colores, a tener como una alegría que se nota en la presencia general. Y es una de las flores a pensar cuando hay resistencia a un tratamiento. Tenemos dos flores para cuando hay resistencia. Una, que es para el trauma, que ya la vamos a ver, que es esta aquí, que es equivalente a la estrella de Belén en el sistema de Bach, por ejemplo. Y otra que es de Five Corner, que es equivalente como si fuera al arch del sistema de Bach. Entonces, podemos tener resistencia a un tratamiento o porque hay un shock, un trauma muy profundo que no ha sido abordado, que en Bach tenemos estrella de Belén y en este sistema tenemos la Trinket Violet, o tenemos la posibilidad de sabotear nuestros proyectos por una cuestión del autosabotaje, que es algo que en el testeo kinesiológico se mide si hay un autosabotaje. Es cuando uno dice una cosa y el cuerpo está reflejando el inconsciente, dice otra. O cuando yo deseo algo y la conducta compulsiva hace otra cosa. Es como que yo diría, a ver, quiero progresar y después resulta que cuando me vienen las oportunidades digo que no. Entonces, o sea, por un lado tengo el deseo, pero por el otro hay un miedo inconsciente que está bloqueando, que me está saboteando. O cuando quiero hacer una dieta o un cambio de alimentación para bajar de peso, para dejar con algún hábito que no es favorable y me saboteo haciendo todo lo contrario de lo que quiero. Entonces, es muy importante tener en cuenta esta flor para cuando la persona no está pudiendo lograr esto que quiere, no solo porque la va a ayudar en su autoestima, en su autovaloración, en sentirse segura, sino también va tan profundamente que puede ayudar a desbloquear los autosabotajes inconscientes. Y otra cosa, a nivel corporal, la flor esta aporta mucha energía en todos los chakras, ¿no? Por eso es muy buena desde la medicina china que se mide el flujo energético en los distintos meridianos se ve que hay hay algunas flores como la doc roe que estimula el meridiano de riñón, hay otras flores que estimulan el meridiano de pulmón que está asociado con las emociones que se canalizan en cada órgano, ¿no? Pero esta five corner es como una inyección de energía en todo el cuerpo, es decir, todos los meridianos se ven estimulados energéticamente con esta esencia floral. Así que ahí tenemos a five corner como una flor muy potente para todo lo que sea autoestima, seguridad y para también desbloquear a la persona de cualquier otra sabor. vamos ahora a flannel flower flannel flower es una flor maravillosa para todo lo que tiene que ver con la vincularidad, la sexualidad, flannel flower quiere decir flor de franela, flannel sería franela, ¿no? la flor de la franela tiene un aspecto tan aterciopelado que es como que da ganas de tocarla, ¿no? y justamente lo que estimula esta flor es el disfrute con el tacto, por eso es que está dentro de lo que es la fobia social, la fobia a los vínculos para, justamente para poder conectar con el abrazo, con la caricia y también está en la fórmula de sexualidad y es una flor que, o sea, está en la fórmula de sexualidad pero también podemos ponerla como flor armar la fórmula que querramos, digamos, teniendo en cuenta que es muy buena para el tema de la previa al acto sexual, ¿no? El tema de estimula la caricia, el disfrute con la caricia, la ternura, todo lo que está relacionado con lo afectivo y con el contacto con el cuerpo. Entonces, es una flor que es muy buena para acercar a ambos sexos, ¿no? Desde ese punto de encuentro, desde la caricia, desde la corporalidad. Entonces, para ambos sexos o ambos géneros es muy buena desde ese lugar. En particular, en el hombre es la flor que actúa en la próstata, en la glándula próstata. Recuerden que le había dicho en la primera clase que cada glándula tiene una flor que la estimula, que la equilibra, que la armoniza. Bueno, esta, flannel flower, es la flor para armonizar la glándula próstata en el hombre, todo lo que es la parte de la espermatogénesis, todo lo que tiene que ver con la genitalidad masculina, con la fertilidad masculina, después vamos a tener otra flor que es para la fertilidad femenina, pero esta es para en lo físico, es para la fertilidad masculina, propiamente dicha, con todo lo que es la parte hormonal, glandular y funcional de la reproducción y en ambos, en digamos, en todas las personas, una de las, otra de las, de los aportes que tiene es la, como les había dicho, ¿no? Este tema de hacer contacto con el cuerpo, de disfrutar el cuerpo, no solo en cuanto a la sexualidad y en cuanto a las caricias, sino también en cuanto a disfrutar el mover el cuerpo, el lanzar, el moverse, el bailar, entonces, es una flor muy buena para personas que son muy sedentarias y que están desconectadas del cuerpo porque lo que promueve es un contacto más saludable con el cuerpo y este tema de disfrutar el movimiento, entonces, si somos muy sedentarios, si tenemos fiega para hacer una actividad física, si tenemos, bueno, podemos contar con esta flor, con Planner Flower para conectar con la alegría del baile, de moverse, de disfrutar el movimiento. Así que una flor a tener en cuenta, el creador del método la da mucho en la tercera edad porque en la tercera edad es como que justamente el tema del sedentarismo va ganando espacios y por ahí se va perdiendo este tema del disfrute de la sexualidad y todo eso, entonces, una flor muy importante para empezar a tenerla en cuenta en la andropausia, menopausia, en donde puede haber falta, digamos, de conexión con el disfrute, falta de movimiento de cuerpo para acercar a parejas, digamos, desde la parte corporal y sexual, así que bueno, una flor muy, 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 muy. Freshwater Mangrove es la flor, fíjense, que habla de intolerancia, aceptación, ¿no? Y en la parte física tiene que ver justamente con la irritación, con la irritabilidad de la piel, así que esta flor es como muy, muy del estilo, muy parecida a Beach en el sistema de Batch. Esto se los digo porque, digamos, si están estudiando este sistema y ya vieron Batch, les va a resultar fácil asociarlos y si por ahí a lo mejor no quieren comprar todo el set de esencias y quieren comprar medio set, por ejemplo, bueno, por ahí ya tienen las de Batch y bueno, más vale me voy a flores puntuales que no tienen correlación en Batch, como la anterior, como Planet Flower, como otras orquídeas que no están en el sistema de Batch, esta sería literalmente como la Beach del sistema de Batch en el nivel mental emocional ayuda a aceptar las diferencias, a ser tolerante, a no ser tan crítico, a no ser tan irritable y promueve, digamos, una aceptación sin aguante, que no es lo mismo no es lo mismo aguantar que abrirme a aceptar y en lo físico tiene que ver con todo lo que sea tema de piel pero la irritación, la irritabilidad, todas las cuestiones dermatológicas igual, igual que Batch. Vamos ahora a Pringit Violet. Pringit Violet es la flor para el trauma en el sistema de Australia. Todos los sistemas florales tienen una flor para abordar el trauma. ¿Por qué? Porque el trauma es la puerta de entrada de todos los conflictos, el pánico, la susceptibilidad, la hipersensibilidad, como también de otras somatizaciones físicas. desde la medicina germánica, que es la nueva medicina, se considera que el shock, el trauma, es lo que saca a la persona de un EUS3, que es un biorritmo normal, en donde durante el día estamos en un estado de simpaticotonía normal que nos permite hacer todas las actividades que tenemos que hacer y después entramos en un estado de vagotonía a partir de la tardecita, noche, en donde podemos descansar, bajar las revoluciones, dormir y tener un sueño reparador. Entonces, cuando se rompe ese biorritmo normal por un shock, por un trauma, es cuando se empiezan a disparar niveles de estrés o niveles de simpaticotonía que no son saludables. Y podemos abordar todo lo que son a lo mejor los síntomas superficiales, podemos abordar los temas que nos vayan surgiendo en la cotidianeidad, pero si no solucionamos el trauma, si no resolvemos el trauma, es como que siempre va a estar ahí latente desencadenando alguna otra manifestación. Por eso es que es tan importante por ejemplo en enfermedades que son muy muy duras como el cáncer, como bueno, enfermedades que puedan alterar el metabolismo, más allá de todo el tratamiento de la medicina que la persona haga, que también pueda abordar el trauma que ha generado eso, porque si no va a estar siempre en un estado de alerta que va a generar alguna otra somatización. Entonces, esta flor va a curar el trauma aunque haya ocurrido 10 años atrás, 20 años atrás o en la infancia si hay un trauma por violencia o un trauma por abandono, entonces es importantísima esta flor, es una de las flores más importantes para tener en cuenta en todo lo que es la parte física porque tenemos que tratar cuando hay una enfermedad física tenemos que tratar el trauma que lo originó y además cuando hay resistencia al tratamiento floral porque si yo trato el miedo o trato la angustia que tiene la persona con flores para el miedo para la angustia pero no trato el trauma que lo generó es como que siempre va a necesitar tomar flor para el miedo flor para cuando va a haber la persona un cambio digamos contundente y una sanación definitiva cuando hayamos podido sanar el trauma entonces siempre que haya un síntoma físico o siempre que haya resistencia o sí refractariedad a el tratamiento floral pensemos en printed violet como una flor para abornar el trauma o la anterior que habíamos dicho que el corner es más que nada cuando hay autosabotaje pero no una enfermedad o sea me estoy saboteando en algo que quiero hacer y porque no me considero capaz porque me da miedo porque tengo miedo al éxito esta sería abordar el trauma ya cuando hay hay eventos físicos que me están demostrando que ha habido algo que generó una enfermedad en el nivel energético es es muy buena como sellador de Laura igual que estrella de Belén pero tiene como la la el plus de ser como estrella de Belén y como Aspen que recuerdan en los que hayan visto Batch que Aspen lo que hace es reforzar el aura esta no solo sella todas las roturas del aura sino que además aumenta el espesor del aura para que la persona esté protegida de todas las influencias de la y como todas las flores que abordan los traumas está en un en una en una emergencial en el sistema de Batch tenemos al Recto Remedy que tiene que es una fórmula para los shock justamente y tiene estrella de Belén entre las cinco flores y en este sistema tenemos a Frinkid Violet como una como la esencia base del emergencial de este sistema después tiene otras flores más pero esta sería como la que trata el shock el trauma vamos ahora a uy vamos ahora a la a la parte de la partecita de abajo que tenemos ahí a estas flores que estamos viendo estas esencias que estamos viendo porque en realidad grinesen es una esencia de de una hierba de la hierba verde ¿no? por eso la traducción en inglés es grinesen y esta es una esta es una esencia que es muy buena para desinfectar el cuerpo de todo lo que pueda infectar ¿no? tenemos un desinfectante natural vamos a tener dos una dos y son hierbas que son desinfectantes una es esta grinesen y otra vamos a ver si llegamos hoy spinife son las dos pero súper potentes para para desinfectar el cuerpo de cualquier microorganismo puede ser parásitos puede ser bacterias pueden ser virus o puede ser hongos ¿no? esos son los cuatro los cuatro microorganismos que nos infectan bacterias que en la medicina lo tratamos con antibióticos hongos que los tratamos con antifúngicos parásitos que se tratan con antiparasitarios y virus que se tratan con antibiales aquí tendríamos una esencia que colabora en la desinfección del cuerpo de cualquiera de estos agentes y se puede utilizar tanto oralmente de manera interna para combatir una infección interna como de manera externa si hay una infección en la piel en una lastimadura y lo bueno que tienen como todas las esencias es que no tienen efectos adversos porque la medicación antibacteriana antifúngica todo eso bueno mata los hongos pero también tiene un efecto tóxico para nuestro cuerpo entonces aquí tenemos esencias que tienen una vibración tal que desinfectan nuestro cuerpo sin generar ninguna ningún efecto tóxico así que bueno esta la acción de esta esencia como la de fin que la vamos a ver más adelante es netamente física es desinfectante ahí van a ver que hay algunas flores que son más emocionales otras que son más mentales como la angel world que nos conecta con nuestro ser superior y van a ver otras que tengan una acción netamente física entonces los apuntes que les pasé tienen todo pero lo que hago con estas clases es recalcarle lo que es más importante de cada uno la green spider orchid es una es una esencia es una esencia de una orquídea que tiene así como forma como de antenitas ¿no? y lo que hace es tratar fobias fíjense que esta también trata el pánico esta trata fobias de vidas pasadas y la grace spider flower trata fobias de vidas fobias que se han producido por eventos que se han producido en esta vida por ejemplo alguien que bueno que ha sido avisado alguien que que ha sufrido algún traumatismo o violencia ya sea verbal ya sea psicológica o física bueno puede estar en un estado de vulnerabilidad por situaciones que le hayan pasado en la vida presente ahí vamos a tener en cuenta grace spider flower mientras que la green spider orchid como lo que hace es sanar temas de vidas pasadas entonces sana fobias de vidas pasadas como también permite recuperar conocimientos de de otras vidas no entonces alguien que haya este nacido en otro país y que tenga que haya que se yo hablado otro idioma facilita como la conexión así telepática con también con distintas personas con con animales pero también como recordar cosas buenas y cosas aprendidas en otras vidas que las traemos a lo mejor como talento pero las tenemos de una manera inconsciente o como un talento desaprovechado entonces es una orquídea muy pero muy linda en este sistema tenemos otras orquídeas y las orquídeas siempre lo que hacen es trabajar en los planos más sutiles y más elevados porque así como la hierba trabaja sobre como en este caso trabaja sobre la parte física fíjense en el contraste la orquídea trabaja sobre los planos más más elevados más sutiles más espirituales ¿por qué? porque son las flores más evolucionadas que están más alto en el en el en la escala digamos vegetal y también viven pueden vivir sin la necesidad de la materia se alimentan del aire y pueden transformar esa esa materia gaseosa en en sustancia para en materia orgánica para crecer y tienen la particularidad de justamente como también están por arriba de estos árboles sin necesidad de tocar el suelo y de alimentarse de la tierra y del suelo también captan otro tipo de vibraciones hasta también por su misma forma porque según la simetría que tienen las orquídeas también captan determinados códigos de luz que están relacionados con la geometría sagrada entonces esta orquídea para trabajar todo lo de vidas pasadas sanar cosas de vidas pasadas cosas que estemos sufriendo por cuestiones que tengan que ver con vidas pasadas pero también recuperar dones o cosas aprendidas de vidas pasadas y otra de las cosas que promueve y que facilita es la telepatía es la conexión con los animales la conexión con gente discapacitada que por ahí no puede comunicarse no puede hablar la comunicación con otros reinos no solamente el reino animal sino también con el reino vegetal con el reino mineral con distintas formas de vida Grace Peder Flower como les dije es la flor para tratar el el pánico y en este caso es como un pánico aún mayor que el que aborda Rock Road en el sistema de Bach porque es como que el miedo a la muerte esto es toda una inflorescencia en donde cada una de estas 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 y estas son son una flor y esto si lo podríamos si lo podríamos ver en tamaño aumentado es como si fuera la cara de una persona que tiene la expresión de la obra esta del grito de Munch en donde hay un pánico terror a la aniquilación a la muerte y como justamente trata una desarmonía tan tan grande está dentro del emergencial como también en el recurre me detienen así como tienen la estrella de Belén que es equivalente por el trauma tenemos a Rock Road que es para el pánico y aquí tenemos a Grey Feeder Flower que es la esencia floral que trata justamente este pánico este miedo tan intenso Ginealini es la flor acá está es una es una es una vara así y sigue para arriba la flor lo que pasa que acá yo tomé una foto de para que se vea la planta y para que se vea la flor en realidad más que una flor es una inflorescencia se llama inflorescencia cuando hay como en este caso cuando hay varias flores insertadas en una mismo digamos en cáliz bueno aquí hay varias flores de estas y este color rojo nos está hablando de el chakra base en el que actúa cada uno de los chakras regula la entrada de energía desde el exterior el intercambio energético entre el exterior y la persona y el chakra base es el que tiene el color rojo que tiene que ver con el tema de la supervivencia entonces todas las flores de color rojo aportan fortaleza esta es una esencia floral que a nivel físico trabaja sobre todo lo que son tendones tendones y todo lo que es la parte de músculos y y a nivel mental y emocional tiene que ver con justamente la fortaleza para cumplir los más grandes sueños y desafíos en la vida entonces es como que da la visión de vuelo de águila de lo que tengo que hacer para lograr las metas que quiera que uno podría decir y no pero esto es un un sueño o bueno o es un ideal pero no es muy difícil de realizar bueno y mea lini nos da la visión de águila y nos da la fortaleza para poder plasmar en en metas concretas esto que que sería el el sueño el anhelo del alma por eso la frase puedo lograr mis más altos sueños no entonces si por ahí necesitamos puertas también para para tener autoridad sobre una persona que está a cargo de una empresa y que tiene que tener autoridad para poder manejar algo que siente que es muy grande que lo excede ahí tenemos a jimea lini tenemos sueños que los vemos como hay como muy difíciles de realizar jimea lini nos aporta la fortaleza así que es una flor muy muy linda vamos ahora a la anilla a la platita siguiente que es divertida a ver ahí si la están viendo quizás lo dicen ustedes bueno tienen que correrme más arriba esto ya lo habíamos visto entonces ahora es esta otra platita la que tengo que seguir con esta otra ahí está vamos a esta que es con la que vamos a seguir ahora cuando se corten recuerden que nos volvemos a conectar con el mismo libro bueno y vertia y vertia es la flor como todas las flores amarillas es para trabajar sobre el tema del pensamiento la parte mental que sería el flexo solar acá tenemos a ivertia tenemos a icopogón tenemos a pop bush tres flores amarillas que trabajan sobre el flexo solar y sobre el mental inferior y vertia es la flor que es para tratar el tema del dogmatismo y lo que nos aporta es flexibilidad entonces si podríamos compararla con alguna en el sistema de 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 bach sería con la esencia de rock water porque rock water tiene que ver con el de verser con las cosas de esta manera con que con justamente este dogmatismo y lo que aporta es flexibilidad en la parte positiva y es una esencia que trabaja sobre todo lo que es en la parte física sanando todo lo que tiene que ver con el sistema óseo entonces si hay exceso de calcificación o hay calcificación por defecto es decir exceso que sobra defecto y falta esta es la esencia para equilibrar todo lo que es la salud óseo y cuál es la glándula que está relacionada con esta esencia floral y con justamente el tema del sistema óseo la paratiroides la paratiroides es la glándula que regula el nivel de calcio en sangre el nivel de calcio en huesos la textura de los huesos entonces cuando hay problemas de osteoporosis como cuando hay problemas de exceso de calcificación en articulaciones y eso produzca rigidez y todo eso y vertia es la flor para tratar eso ven que flexibilidad tanto consistencia en la parte ósea si hay defecto de calcificación como flexibilidad en la parte articular si hay exceso de calcificación entonces fíjense como la misma rigidez mental genera rigidez o